Y después de este aluvión de amor que nos mandaron los vecinos a través de sus mensajes de video, llega el momento de hablar de carnaval. Qué lindo tenerte acá, Juan. Bienvenido. Lo mismo digo. Es muy lindo estar acá. ¿Titulantes de lo que pasó anoche, de los conjuntos de anoche? Valores a primera hora, Redondita, La Comparsa. Yo quiero destacar a Oriana Madruga, que es una actriz joven. También actúa bárbaro, cantó bárbaro, baila parte de esas figuras que va a acceder el ámbito de La Comparsa y el ámbito de carnaval sin ninguna duda. La Comparsa cuenta una historia muy bien, muy equilibrada entre lo actuado y lo cantado. Tiene unas canciones que son hermosas realmente y genera, tiene una redondez visual que la verdad que es muy disfrutable. Me gustó mucho la actuación ayer de Valores. Dice que cuando se habla de comedia musical sobre el escenario, que a veces lo vemos solamente en las revistas, de verdad que La Comparsa nos regale un espectáculo así. Es un mérito de valores que no es casual. Hace años que viene regalándonos canciones hermosas y espectáculos cuidados, en los que se abordan temáticas importantes para la sociedad y muy bien actuadas. Y un detalle que a mí me gusta mucho de esta comparsa, y hay varias que lo hacen, la inclusión de los personajes típicos contando parte de la historia, no caídos del cielo, sino integrados al contar la historia que se está desarrollando, lo cual le aporta mucho más valor a lo que se hace. Segundo conjunto de la noche. Los fantoches. Fantoches que tienen, bueno... Habían tenido dos ruedas muy desparejas, ¿no? Sí, ellos... A ver, acá hay un tema que es estructural y que es algo que ellos defienden y reivindican, que es un tipo de humor. Fantoches hace un tipo de humor que es de chiste, de chiste corto, de remate, tira muchos chistes. Mucha intensidad, claro. ¿Qué pasa? La tercera rueda ya te lo sabés. Lo ves tres veces en tres semanas y no hay espectáculo de humor de este tipo que genere el mismo efecto. Por lo tanto, fue perdiendo efectividad en esa cuestión de un humor que, bueno, que pierde mucho efecto cuando tiene este tipo de formato. Y digo que ellos lo reivindican porque lo hablábamos ayer con alguno de ellos, en el sentido de que dicen, bueno, está, nosotros nos gusta este tipo de humor, lo hacemos. El concurso es muy cruel para este tipo de humor, pero ellos se paran y lo defienden. Ayer se divirtieron mucho porque, aparte, es la primera vez que entra en la lilla para ellos en materia de concurso. Ganaron, o sea... Es que ganaron. El director del conjunto, que ahora no me sale el nombre, él estaba en la entrevista que le hace a la televisión después del espectáculo de la segunda rueda y dijo, nosotros vinimos a hacer lo que queríamos hacer. Ya ganamos. Y yo creo que tiene que haber sido una sorpresa, pero estaba muy parejo con Sirianos ahí, que pasará el pasaje a la liguilla. Así que, bienvenido a este conjunto que nos regaló una noche de humor, como ellos lo saben hacer, y con la herencia de los jokers, con los toalas ahí, que es algo que siempre hay que agradecer. Y llega el momento de la murga. Y la murga nos obligan a salir, que había 3.500 personas que fueron a ver también a la murga. Yo creo que el medio de la murga estuvo muy bien. Me refiero, básicamente, al cuplé que hacen Jimena Márquez y Jimena Vásquez. Ayer se soltaron mucho más. Ayer salieron a jugar un partido que nosotros creíamos que podían jugar en el sentido de tirar otras cosas, de salirse un poco del libreto que tiene la murga y jugar con otras situaciones, meter mucha mecha. Funcionó muy bien lo que hicieron. ¿Estaban las autoridades? Estaba la intendente de Montevideo y estaba la directora de Cultura. Por lo tanto, ese cuplé en el que ellas dos encarnan a Cose y a Ovaldía funcionó muy bien porque fueron para ahí, hicieron un ida y vuelta con ellas, pero aparte tiraron un montón de otros recursos que traían guardados, que funcionaron muy bien. Y esa cuestión que tiene Gigi Vásquez, por ejemplo, que cuando se sale, cuando uno ve que larga y se va, funciona muy bien. La gente la quiere mucho. Hay un ida y vuelta muy grande. Jimena Márquez está muy bien haciendo Ovaldía, es muy gracioso lo que le hace. Tiene algunas inflexiones, algunos quiebres. Es una dupla que funciona muy bien y son dos personajes que funcionaron muy bien ayer. Eso, la verdad, que levantó el medio de la murga y sobre todo demostró que ellas dos son dos grandes comediantes, son dos grandes figuras de carnaval y son de esas personas que tienen permiso para matar. Sí, sí, pero a veces tienen que jugar contra ellas mismas porque uno las admira tanto y las quiere tanto que no puede dejar de verlas y encima verlas juntas como estuvimos acostumbrados tantos años en otros conjuntos. Pero bueno, fue la gran expectativa del desfile, esta dupla, y está buenísimo cuando esto llega al Ramón Collazo, donde tiene que llegar de esa forma para regalar un espectáculo al concurso, como lo han dado en los tablados, en donde siempre tiene muy buen resultado. Preciosa las puntas. Sí, sí, sin duda, pero uno se queda con eso porque está claro que guardaron algunas cosas para la instancia final de definición y ayer la pusieron sobre el escenario. Me dio la impresión de que fue un poco más largo incluso el cuplé, que se permitieron jugar de otra manera, que se soltaron un poco y funcionó muy bien. La gente lo disfrutó mucho, lo disfrutamos mucho todos, nos hicieron reír bastante. No podemos hablar de lo que es ese plantel, pero quiero referir a los melgarejos porque son como la nueva generación de los murgueros que fueron famosos, apellidos que fueron famosos, y bueno, cuando empieza a llegar la aposta y empiezan a estar en títulos grandes, este bienvenido también ese carnaval. Sí, porque eso confirma que hay murguistas, que hay murguistas para rato, y en el caso de ayer, bueno, uno veía a los melgarejos, que son jóvenes, que ya tienen bastantes kilómetros. Sí, tienen carnavales, pero pocos años. Pero son jóvenes y los ves al lado de Balvis, los ves al lado de Emiliano y el Zurdo, y uno dice, bueno, está, esto está muy bien. Esto que está pasando, lo que nos queda por delante está muy bien, porque si hay algo que no van a faltar nunca son murguistas. Te espero mañana, ¿qué etapa tenemos hoy, te acordás? Hoy va a estar Gala, 1985, a primera hora, gente grande, uno imagina un gran festejo también arriba del escenario de gente grande, y van a estar los híngaros. Hoy, teatro de verano, que va a reventar. Hoy sí se hacía una etapa, con dos teatros de verano se llenaban los dos. Qué maravilla, linda frase de cierre. Así que nos vamos.